Los hondureños, todos los hondureños conocen el tradicional lempira, lo que son de la época de ahorita del 80 para acá, pero hoy les traemos un billete de lempira de 1974, del mes de marzo. Se lo vamos a mostrar y van a poder ver la diferencia. El escudo es al contrario del lempira que tenemos ahorita, este es de 2014, entonces pueden ver la diferencia, voy a dejarlo un poquito para que ustedes puedan ver las diferencias entre ellos, vamos a darle vuelta a la lempira tradicional que conocemos y le vamos a dar vuelta a la lempira de 1974, miren, ahí lo tenemos, no les voy a decir quien lo tiene porque este billete vale mucho dinero, entonces ahí lo vamos a dejar en incógnito, este de 1974 y este del 2014, ustedes pueden apreciar las diferencias entre ambos, verdad, ahí está, ahí los dejamos, denle like al video, suscríbanse, Big Mike, Big Mike.